Sí, así es. Bueno, la familia quería juntarse conmigo. Yo quería juntarme con la familia. Decidimos que sea en Cutralcó para que ellos no tengan que trasladarse ni a Neuquén ni a las ovejas. Estoy... ahora me voy a las ovejas porque la decisión mía es básicamente tener mayor presencia allí en esa zona para poder coordinar lo que se está haciendo juntamente con la policía, poder armar equipos de trabajo con la fiscalía y así poder trabajar de una mejor manera, más coordinada, tratando de lograr además la cooperación de otros organismos. He venido conversando también con distintas áreas de gobierno, con el ministro de Gobierno, con el ministro de Seguridad, con el jefe de Policía. Mi compromiso es atrapar a Muñoz. Es un crimen horrible, espantoso. Y que Muñoz no sea atrapado no es una opción. Lo vamos a buscar para que sea enjuiciado y para que tenga la sanción más severa. Ese es mi compromiso. Vamos a poner todos los recursos que están a mi alcance y los que no estén a mi alcance voy a procurarlos. Ese fue el compromiso que asumí con la familia. Le pedí disculpas si en algún momento algún funcionario judicial no le dio la respuesta que ellos esperaban o no se condujeron de la manera debida. Lo que sí quiero que a partir de ahora es establecer un vínculo directo con la familia. Ellos tienen mi teléfono. Yo tengo los teléfonos de ellos. Tienen muchos datos que son importantes para incorporar. Les pedí que lo hagan a través mío. Quiero que estén informados. Ellos tienen un derecho a ser informados. Y yo tengo el deber de informarles. Me parece que fue una reunión productiva. Muy productiva. Yo de alguna manera les visibilicé y les expresé mi compromiso. Creo que si trabajamos todos juntos y tirando para un mismo lado lo vamos a atrapar rápidamente. Creo que el objetivo central hoy es dar con el paradero de unión. Es el objetivo central. Si hay responsabilidades de organismos o de funcionarios, esas responsabilidades no se van a diluir con el paso del tiempo. Quedan registradas. Yo me voy a focalizar y toda mi energía va a estar puesta en atrapar a esta persona. Y así estamos todos de acuerdo. Pero paralelamente se va a seguir, digamos, en el caso de que fuera necesario hacer una investigación. Mira, me parece muy bien que se investigue. Yo no lo voy a hacer porque mi función es otra. Mi función es investigar este crimen desde el Ministerio Público Fiscal como cabeza y ahora coordinar y tratar de facilitar la tarea de captura. Hay un organismo dentro del Tribunal Superior de Justicia que se va a encargar, por supuesto, de detectar o de terminarse en algún tipo de irregularidad. Y si la hay, aplicarse las sanciones que correspondan. En eso yo estoy perfectamente abierto que se avance. Lo que no quiero es que esto me saque a mí del eje que hoy por hoy es atrapar a este femicida feroz, juzgarlo y ponerlo tras las rejas. Eso es lo que hoy a mí me desvela.